Prudente y oportuna, ¿verdad? Y en el sentido de que yo creo que el Real Decreto ha sabido combinar muy bien la urgencia de unas medidas a corto plazo, donde se amplíe el ámbito de la vulnerabilidad de las familias a las que se les va a aplicar la paralización de los desahucios, con la necesaria tranquilidad que debe haber otro tipo de medidas de carácter estructural, y eso lo dejamos para más adelante en un proceso de tramitación de un proyecto de ley, donde ya concurran otro tipo de partidos políticos y donde se analice con mayor sosiego cosas que consideramos que necesitan otro tiempo y no la obligatoriedad a corto plazo de actuar sobre los desahucios, ¿verdad? Por tanto, creemos que es oportuno y prudente, sin duda. ¿Entonces qué pasa con la gente que no cumple esos requisitos que se han marcado? Bueno, necesariamente las medidas tienen que ser de tipo coyuntural, tanto en el alcance económico como también en el alcance temporal, ¿verdad? Al final se define de una determinada manera. Siempre vamos a pensar que cuando pongamos un límite, un paso más allá del límite, vamos a pensar que es una injusticia, pero claro, lo que tenemos que entender es que hay una serie de familias que hemos considerado que es donde la vulnerabilidad necesariamente tiene que ser atendida y eso se ha definido de una determinada manera. Bueno, pues tenemos que dejar correr el decreto, que funcione, a ver qué ámbito tiene y a ver quién está dentro y quién está fuera y sobre los datos habrá que hacer una valoración. Bueno, no.